Muchísimas gracias, Ruth, y bueno, buenos días a todos. Y nada, yo creo que a mí el tema de la orejula es un tema que realmente me gusta mucho. Me gusta mucho yo creo que es de las aproximaciones probablemente más multidisciplinares a una patología cardiológica. Yo creo que todos los pacientes que estamos haciendo cada vez son más los enfermos que estamos tratando año tras año y que es una técnica relativamente novedosa. Pero ahora mismo son pacientes que nos vienen casi todos procedentes de otros servicios que no de cardiología. Vienen de neurología, pacientes que no pueden anticoagular, vienen de nefro, pacientes con controles muy malos de anticoagulación o con mucha complicación hemorrágica, vienen de digestivo, pacientes que hemos anticoagulado, hemos antiagregado y que el paciente sigue consangrados por diferentes patologías, angiodisplasias, etc. Y yo creo que es un problema que tenemos que tener presente porque la ventilación auricular va más. Va más de tal manera que ahora mismo sabemos que ya es de por sí la arritmia más frecuente, pero va a ser un auténtico boom en este siglo para cada vez la gente es mayor. Nuestros pacientes, como podéis ver en vuestro hospital, en el mío, en todos los hospitales europeos, los pacientes empiezan a ser en un porcentaje altísimo octogenarios y el ser octogenario se asocia directamente a fibrilación auricular en un porcentaje muy alto de esos pacientes. Y por otro lado, pues sabemos también que la fibrilación auricular, su consecuencia dramática es la formación de trombos que se forman fundamentalmente a nivel de la aurícula izquierda y los trombos formados a nivel de aurícula izquierda y en la aurícula izquierda casi siempre son trombos que cuando engolizan tienen las consecuencias muchas veces letales o con un daño pues muchísimo peor que en el ictus de otro origen no cardiopulina. Estos datos yo creo que son terribles, ¿no? Sabemos ahora mismo que el 12% de la población de más de 75 años son pacientes con fibrilación auricular. Lógicamente la fibrilación auricular se concentra fundamentalmente en esta población anciana. Cada vez tenemos más ancianos, cada vez vamos a tener más pacientes que anticoagular y más pacientes que vamos a tener contraindicación a la anticoagulación. La fibrilación auricular obviamente no la tratamos con cierre de la aurícula, la cerramos con anticoagulación y para eso pues empezamos a anticoagular ya a nuestros enfermos hace muchos años, hace décadas y bueno pues sabíamos ya en ensayos pues muy clásicos de muchos años cómo se producía en el momento que anticoagulábamos con dicumarín y con ser al anticoagulante que teníamos inicialmente pues había una mejoría importantísima del pronóstico con reducción de más del 66% de los eventos isquémicos en los pacientes con fibrilación auricular. Yo creo que empezamos a tener todos claros que fibrilación auricular es sinónimo de anticoagulación en la inmensa mayoría de los casos pero quiero posicionar la técnica del cierre de la aurícula como una alternativa para aquellos pacientes en los que no podemos hacer pues al fin y al cabo lo que tenemos que hacer con la fibrilación auricular que es la anticoagulación oral crónica. Y para ello bueno un poco voy a intentar justificar la técnica en qué pacientes tenemos que ir dirigidos a continuación os explicaré cómo lo realizamos y bueno la evidencia científica que tenemos alrededor del procedimiento que os voy a contar. Bueno pues empezamos por los licumarínicos, los licumarínicos pues es un gran invento del siglo XX y bueno producíamos como hemos visto de una manera muy importante los fenómenos tromboembólicos sabiendo la gran limitación de los licumarínicos es la estrecha ventana terapéutica que tenemos. De tal manera que un porcentaje muy alto de los pacientes hasta el 44% de los sangrados se producen en los pacientes anticoagulados cuando estamos por encima del rango lo cual es relativamente frecuente. El problema es que cuando nos quedamos cortos y evitamos sangrados y nos quedamos por debajo del rango terapéutico tenemos un porcentaje también no despreciable de fenómenos tromboembólicos. Por tanto los licumarínicos son excelentes cuando nos mantenemos en esta ventana terapéutica que como bien sabéis los nefrólogos mejor que nadie mantener un paciente nefrópata con anticoagulación en este rango pues es algo realmente difícil. Los problemas de anticoagulación realmente son la infrautilización, las hemorragias que tenemos y que la anticoagulación al fin y al cabo va a tener muchas altas tasas de abandono con los antiguos y con los nuevos anticoagulantes. ¿Fibrilación auricular sinónimo de anticoagulación? Pues prácticamente sí. En el momento que tenemos un chat BAS de 2 ya tenemos indicación absoluta salvo contraindicaciones para anticoagular. ¿Y esos pacientes cuántos son? Pues bueno pues en un registro español por no hablar de datos de otros sitios pues sabemos que el 94% de los pacientes tienen más un chat BAS de más de 2 por tanto el 94% de los pacientes con fibrilación auricular tienen indicación absoluta de anticoagulación pero los chat BAS de 1, los cuales muchos sí que debemos plantear también anticoagularnos dependiendo de cuál sea su chat BAS, cuál sea la causa del punto del chat BAS pues también tendrían muchas indicaciones. Por tanto hablamos que con un chat BAS de 0 estamos hablando de menos del 1% de las fibrilaciones auriculares. Es decir, en el 95% hay que anticoagularnos seguros y en un 4% tendremos que perecerlo. Por tanto, fibrilación auricular, anticoagulación. El problema es la infrautilización de la anticoagulación y ahora hacemos las cosas muchísimo mejor. Ya estamos anticoagulando casi al 70-75% de los pacientes. Pero también sabemos que cuanto más ansiados son pacientes, menos pacientes están anticoagulados. Son los pacientes que más riesgo hemorragico tienen y donde muchas veces pues evitamos la anticoagulación por diferentes razones. Polimedicados, traumatismos, contraindicaciones relativas, porque el enfermo no quiere. Entonces, estos pacientes son precisamente los de más riesgo y es precisamente el paciente que más estamos evitando en ocasiones la anticoagulación. La infrautilización de la anticoagulación no se soluciona con cierre de ahora. Pero es cual, obviamente, la infrautilización de la anticoagulación es que solucionarla anticoagulando más y lo estamos haciendo cada vez anticoagulamos más, lo cual repercutirá un buen pronóstico en nuestro centro. El segundo problema de la anticoagulación claramente son las hemorragias. ¿Y cuál es el problema? Pues bueno, ahora mismo ya también podemos predecir bastante bien cuál es el objetivo de sangrado de un paciente con fibrilación auricular. La clasificación HASS-BRED, que yo creo que la cruzamos prácticamente todos con la guarda oral de estos pacientes, es una clasificación muy efectiva a la hora de incluirnos qué paciente nos puede dar problemas en el medio plazo con sangrados mayores y, por tanto, peor pronóstico. ¿Cuál es el problema de estos scores de predicción de hemorragia? Pues que en el momento que comparamos el CHAT-BAS, que es como valoramos el riesgo trombótico, y comparamos el HASS-BRED, como valoramos el riesgo hemorrágico, pues la mitad de las variables son las mismas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que si un paciente tiene mucho riesgo hemorrágico, mucho riesgo de ictus, tiene un CHAT-BAS alto, automáticamente va a tener un HASS-BRED alto. Y esto es así. El riesgo hemorrágico aumenta en el momento que aumenta el riesgo trombótico y el riesgo trombótico, en el momento que aumenta y tenemos que anticoagular más a los enfermos, son enfermos que van a poder sangrar más. ¿Los sangrados mayores los hemos solucionado con los nuevos anticoagulantes, que al fin y al cabo es una gran mejoría de los últimos años? Pues relativamente. Los sangrados mayores son idénticos. En el RELAY, ensayo clínico del Darigatran, los sangrados con Warfarina y con Darigatran fueron similares. Pero es que lo mismo nos ocurrió en el ROPE, sangraban exactamente igual con Rivaroxaban, con Warfarina, y en el Aristóteles se tuvo una ligera reducción de sangrados mayores que no afixaban respecto a Warfarina, pero no estaban los sangrados mayores, seguían ahí. El verdad que hemos reducido una complicación muy importante, que es la hemorragia intracranial, que es lo que yo creo que es muy trascendente y por eso yo creo que hay que potenciar claramente los nacos, pero los sangrados mayores no se eliminan con anticoagulantes de acción directa. Y el problema es que cuanto más tiempo anticoagulamos a un paciente, más van a aumentar el riesgo de sangrado. De tal manera que si estamos hablando de un 2% de sangrado en el primer año, a los dos años hablamos ya de un 6%, a los tres años de casi un 8%. Un enfermo sometido a anticoagulación crónica, como son la mayor parte de nuestros enfermos, son pacientes que van a tener un riesgo no despreciable a lo largo de su pronóstico de sangrados mayores. Y el tercer problema de la anticoagulación es que muchos pacientes que no anticoagulamos en la consulta, anticoagulamos en el hospital, abandonan luego la anticoagulación, como podemos ver todos en los seguimientos ambulatorios. Y bueno, datos, yo creo que a veces es perlundante, datos relativamente recientes, es que con bicumaríticos, hasta el 20% de los pacientes que anticoagulamos en un ingreso hospitalario por un ictus, un paciente que ingresa en neurología por un código ictus, porque se ha quedado fásico, porque ha tenido un coma, porque ha tenido una hemiparesia, una hemiparesia, hasta el 20% a los tres meses ya no están tomando el bicumarínico. O sea que estamos hablando de que realmente muchos enfermos no quieren anticoagularse, muchos enfermos no creen que es tan importante y que les genera más problema la anticoagulación que otra cosa. Y bueno, en los tomadores de warfarina, esto sí que se sabe, que hasta el 90% de los pacientes que toman warfarina, sin trono en nuestro caso, pues bueno, pues en algún momento de cada mes toman más pastillas o toman menos pastillas de las que les toca. ¿Qué ocurre con los nacos? Pues los anticoagulantes de la acción directa son muchísimo más cómodos, eso es obvio. Y sobre todo para el médico, sobre todo para nosotros a la hora de invitarlos. Pero hasta el abandono luego son relativamente similares. En los ensayos clínicos, el David Atrán en el Rilei se abandonó lo mismo que se abandonó la warfarina con las dos dosis. Y en el Rivaroxaban, en el ensayo clínico también, se abandonó en un porcentaje similar a la warfarina y lo mismo ocurrió con el Apixaban en el Aristóteles que la warfarina. Por tanto, la discontinuación o la suspensión es algo real y que está en el diario. Y volvemos a lo mismo, cuanto más tiempo pasa, más riesgo de abandono de medicación o de suspensiones prolongadas existe. A los dos años han suspendido solo, o al primer año han suspendido solo el 20% en algún momento. A los dos años el 40%, cuanto más aumentamos los seguimientos, más riesgo hay de abandono. Por tanto, efectivamente, tenemos que anticoagular muchos enfermos cada vez más. Los anticoagulantes de la acción directa son una opción excepcional para muchísimos enfermos. Son muy seguros, reducimos hemorragia intracranial, pero no reducimos los sangrados mayores, son idénticos. Y la falta de adherencia a veces es similar a la del sintrón en nuestro caso. Por tanto, ¿qué es lo que aporta el cierre de orejuela? El cierre de orejuela no es ni más ni menos que el tratamiento local de un problema sistémico, lo cual ya puede ser muy criticado. Y de hecho, yo no creo que sea el objetivo de nadie intentar sustituir la anticoagulación con el uso del cierre de orejuela. Pero sí que sea una alternativa en los pacientes en los que no podemos anticoagular. Sabemos que hasta el 90% en series quirúrgicas de los trombos de la aurícula izquierda se forman a nivel de la orejuela izquierda. Y esto lo veis los cardiólogos, cuando hacéis seco, cuando hacéis seco trasfágico, la frecuencia de trombo a nivel de la aurícula izquierda en pacientes con hitos en la zona auricular no anticoagulado. Y también lo vemos en imágenes espectaculares, también con esta orejuela completamente trombosada desde el principio hasta el final. Tenemos dos, una solución al fin y al cabo local, que es cerrar el saco, lo que es la orejuela izquierda, que es el foco del 90% como se ha dicho de los hitos, de los trombos que se ponen en la aurícula izquierda, con un dispositivo. Dispositivo, tenemos dos dispositivos en el mercado actualmente, el dispositivo Wosman, que es una especie de paracaídas con el que cerramos la orejuela, o este que es el dispositivo Amplash, que es una especie de disco con el que sellamos. Son dos dispositivos, no hay uno ni mejor que el otro, nosotros trabajamos concretamente con el Wosman, porque empezamos con él, porque nos ha ido bien y porque es el que tiene toda la evidencia científica. El otro es un dispositivo también validado y aprobado con marca CNN. La FDA ya aprobó este año el Wosman, y el dispositivo OACP todavía no tiene la aprobación americana. Y esto es lo que hacemos, pinchamos una vena femoral, llegamos a la aurícula derecha, hacemos una función trasectal, que ahora como lo hacemos guiado por eco es muy fácil, no hay posibilidad de equivocarse, cruzamos con el trasectal a la aurícula izquierda, y ya bueno, pues ahora mismo lo que hacemos es trabajar siempre con catéteres pit-tail, catéteres con mucha curva para evitar ser traumáticos. De esta manera hemos evitado los taponamientos, las perforaciones que podía haber al principio de la técnica. Este es el catéter que usamos, un pit-tail, nos dirigimos a la aurícula izquierda, y cuando estamos a ese nivel avanzamos la vaina, estudiamos con contraste también la aurícula izquierda, aunque las mediciones más importantes son las que nos da el ecografista, es una técnica basada fundamentalmente en la imagen, en lo que nos dice el ecografista, y cuando decidimos el dispositivo liberamos el dispositivo, comprobamos con eco y con angiografía, que el dispositivo está bien agarrado, que está bien sujeto, y cuando las comprobaciones de la eco nos dan el ok, liberamos el dispositivo y se queda ya a nivel de la aurícula. La endotelización es relativamente rápida, en tres, seis meses está completamente endotelizado, a partir del primer mes ya hay una primera capa de endotelio, por tanto, el riesgo trombótico va a desaparecer a partir del primer mes, por lo menos lo causado por la aurícula izquierda. Este es un caso nuestro, es exactamente igual, fíjense cómo cruzamos la aurícula con una vaina, un catetismo trasectal, y cuando estamos posicionados a nivel de la aurícula izquierda, pasamos un píctel, estudiamos la aurícula, y realmente es el ecografista, es el que nos está diciendo el tamaño, hacen diferentes medidas a 0, 35 y 120 grados, y entonces medimos profundidad, y sobre todo la anchura del mismo, entonces con eso ya decidimos el dispositivo, hacemos nosotros también mediciones angiográficas, aunque realmente aquí la medición fina claramente es la del eco, y decidimos el dispositivo, y a continuación ya, pues cuando estamos todos seguros, empezamos la liberación, aquí a la izquierda ya hemos liberado el dispositivo, lo tenemos todavía sujeto a la vaina, podríamos, estamos en una zona de retorno si queremos, ahora mismo el ecografista nos dice que no estamos cerrando o cruyendo completamente la aurícula, podríamos recapturarlo, hacer una recaptura total, recolocar el dispositivo, colocar uno más grande si hace falta, uno más pequeño, ahora mismo en ese momento estamos en un momento, pues todavía de reversión absoluta de la técnica, y en el momento que ya tenemos claro, lo que nos dice el ecografista, que estamos en buen sitio, y el sitio es correcto, liberamos el dispositivo, ahí ya se ha liberado, y aquí ya estamos en una situación de no retorno, entonces bueno, pues en la imagen de la izquierda, podemos ver como la orejuela aquí ha quedado completamente sellada, ya sin paso de eco, bueno que ahora es un eco 2D, sin color en este caso, y hemos, pues, ocruido completamente lo que es la orejuela izquierda. Como les comentaba, a los endotalizas rápidamente, es un ipinol, que lleva una malla de PPDF, que es muy biocompatible, y bueno, de esa manera, pues evita la formación de trombos dentro, y la formación de trombos alrededor del dispositivo, por lo tanto, es un procedimiento que hacemos con anestesia general, porque el enfermo tiene que estar muy quieto, sobre todo para la punción transsetal, y para la liberación del dispositivo, pero bueno, si no hacemos que el anestesista no duerme dentro de la sala, y lo desperta dentro de la sala, es punción de una vena, la vena femoral, porque luego el riesgo hemorrágico es prácticamente nula, se hace la punción transsetal, guiado por eco, que ahora mismo con eco, no hay posibilidad de, bueno, no hay posibilidad de error, pero que es una técnica muy muy segura, mucho más que cuando lo hacíamos con mediciones o referencias angiográficas, y es un procedimiento que puede durar entre 60 minutos, 90 minutos, al principio tardábamos 90, ahora tardábamos 30, 40 o 60, o sea que esto ya también depende mucho y un poco ya de lo que, del entrenamiento que tú vayas adquiriendo. Todos los enfermos que estamos haciendo, pues los que a día de hoy hemos hecho ya 32 creo, van de alta al día 7, no ha habido ningún tipo de problema, y todos los dejamos ingresados un día para al día siguiente hacer un eco de control y descartar que no haya ningún tipo de complicación y hemos dado de alta a todos al día siguiente ya con el tratamiento correspondiente. ¿Qué evidencia tenemos de la técnica? Pues bueno, pues os voy a hablar, para no marearos demasiado, del primer ensayo clínico que fue el que demostró beneficio, el que hizo que la EF le aprobara la técnica en Estados Unidos, porque aquí en Europa no se había aprobado mucho antes, ya sabéis que aquí la marca se da rápidamente en el momento que una técnica no genera daños, los americanos exigen que además de no generar daño, aportes beneficios, yo creo que es bastante más de fiar la FDA en ese sentido. Un meta-análisis que hay con los dos ensayos clínicos que hay actualmente, y datos de un registro muy actual que yo creo que es importante conocer. Este fue el primer ensayo clínico que se presentó, fue publicado en Lancet de hace unos años, y era un randomizado frente a dicumarínidos, frente a la warfarina que tienen los americanos. Se hizo en Estados Unidos y se randomizaron dos pacientes a Walsman, cierre de la orejuela con Walsman, uno anticoagulación con dicumarínidos. Y lo que se observó línea continua, estamos hablando del cierre de la orejuela, línea discontinua, la anticoagulación con warfarina, como en el medio plazo, en un seguimiento que llegó a los cinco años, el dispositivo era superior, el empoin primario de eficacia de pacientes sin ictus, sin muerte o sin embolización sistémica, era superior en los resultados aportados por el cierre de Walsman a la anticoagulación con warfarina. ¿Y en qué se debió este beneficio? Fundamentalmente que había una reducción del ictus, que no fue mucha, no hubo apenas diferencias significativas, pero lo que sí que se redujo, la gran diferencia es que reducimos o hacemos desaparecer prácticamente la hemorragia intracránial. Si teo enfermo le quitas la anticoagulación, pues lógicamente que los pacientes del Walsman no tenían anticoagulación, pues la hemorragia intracránial desaparece. Este fue el gran beneficio a la hora de aportar mejor pronóstico que la anticoagulación. Y esto se tradujo también en una reducción de la mortalidad cardiovasculada. Y bueno, pues el problema fundamentalmente al principio pues fue la seguridad. Era una técnica novedosa en el 2008. Hubo más complicaciones, sobre todo durante el ingreso hospitalario, lo cual se ha ido lógicamente mejorando y perfilando. De tal manera, fíjense los ensayos clínicos que tenemos y de cómo con la evolución temporal desde el principio que había complicaciones mayores no despreciables, al final había muy pocas complicaciones en los últimos ensayos, y cómo, por ejemplo, los aponamientos cardíacos se le redujeron del 6% al 2% o los síntomas relacionados con el procedimiento de un 1% al 0% actual. Un metaanálisis publicado hace muy poco, yo creo que este mismo año, en el que se añadía este otro ensayo clínico que exigió la FDA americana para aprobar el dispositivo en Estados Unidos. Ese es que se publicó el año pasado en YAC. Y bueno, pues lo que aportó el dispositivo frente a la anticoagulación es que era relativamente igual de eficaz. No era más eficaz que la anticoagulación. Esto yo creo que hay que saberlo. Pero sí que reducía de una manera muy importante los ictus hemorrágicos, obviamente, y reducía incluso la mortalidad, la mortalidad cardiovascular, fundamentalmente por reducción de la mortalidad del ictus hemorrágico. Yo creo que no hay que compararse, nosotros no nos comparamos frente a anticoagulación porque al fin y al cabo los pacientes donde destinamos el cierre de orejuela son pacientes que contraindicamos la anticoagulación. Por tanto, en estos ensayos clínicos los americanos han aprobado el dispositivo de cierre de la orejuela para competir contra la anticoagulación. Y de hecho ahora hay gente joven que se está cerrando la orejuela en Estados Unidos porque no quiere anticoagularse de por vida. Yo creo que un paciente de 60 años con criterio de anticoagulación, en España y en Estados Unidos, yo creo que también, yo creo que hay que anticoagularle con chintrón, con paradaxa, con el que nos apetezca, pero hay que anticoagularle y no ir al fin y al cabo a una técnica invasiva en los sentados de riesgos y seleccionar y dejar esta técnica para pacientes que no tengan la opción de la anticoagulación. Y os voy a presentar ya para terminar datos del registro Evolution que es un registro europeo que es donde nosotros por lo menos estamos dirigiendo nuestros pacientes de cierre de la orejuela. Entonces está publicado hace menos de un año en el European Fair Journal. Son mil pacientes consecutivos con cierre de orejuela realizados en Alemania, Suiza y Holanda en 40 centros y bueno, pues donde se ve es un poco el paciente al fin y al cabo que nosotros estamos haciendo. Es un paciente que tiene 72% de contraindicación absoluta a la anticoagulación. Nuestros enfermos son estos, son pacientes que el neurólogo le tiene que quitar la anticoagulación porque han sangrado, tienen hemorragios intracraniales, tanto con Sintrón como con nuevos anticoagulantes. Pacientes que el especialista de digestivo les anticoagulamos porque tienen fibrilación auricular y muchas más de 5 y tienen angiodisplasia, tienen úlceras y los pacientes se animizan, se animizan y el de digestivo llega un momento en que ya tiene que suspender la anticoagulación entonces cuando nos pide ya opinión es decir, yo le voy a suspender la anticoagulación decidir qué hacer con la fibrilación auricular o con, entonces, enfermos que no están llegando o pacientes de nefro donde el diálisis está con manejos muy complejos y con rangos de anticoagulación pues muy subóptimos también nos están llegando con mucha complicación hemorrágica. 72% de la anticoagulación y fíjense, pacientes con chalvas de 4,5 que es la realidad, o sea, que son pacientes con un chalvas altísimo, un chalvas de 4,5 significa que el riesgo teórico de ictus al año es en torno al 9-10%. Entonces estos idénticos a los datos que tenemos nosotros y al fin y al cabo estos pacientes como hemos comentado antes son pacientes con un riesgo hemorrágico altísimo. 4,5 de chalvas, no me acuerdo, pero bueno, alto riesgo de chalvas por encima de 3, 40%, chalvas de 2,3, 55%. Yo creo que lo que aporta este registro que es un registro de vida real de pacientes consecutivos es como podemos ver cómo se ha evolucionado la técnica. Al principio, cuando se empezó a hacer la técnica era eficaz en el 90% a la hora de poder cerrar las orejuelas y cerrar el 91%, ahora actualmente estamos cerrando ya el 98,5%. Si tenemos un buen eco, un eco que nos dice el ecografista la orejuela es alta para cierre, es raro que tengamos problemas a la hora de cerrarla. O sea, que sabemos que un paciente cuando le ofertamos el cierre de orejuelas la vamos a poder cerrar con prácticamente toda seguridad. Y yo creo que la gran ventaja actualmente es que con los programas de entrenamiento, el soporte que te dan las clases a la hora de formarte, el soporte técnico que te dan ellos, pues bueno, hemos bajado las complicaciones de los ensayos técnicos iniciales del 8% a por debajo del 2%. Estos son datos actuales también. Fíjense como la mortalidad de la técnica está por debajo del 1 por 1.000 y son datos pues que yo creo que ahora mismo pues muy atractivos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el paciente en el momento que le damos de alta? Pues la mayor parte de ellos tienen contraindicación absoluta a la anticoagulación, por tanto, no nos vamos a poder anticoagular, pero sí que exigen un régimen de antiagregación por lo menos en los primeros meses. Estamos doblemente antiagregando a los pacientes con aspirina y clopidora en los tres primeros meses para evitar formación de trombos en el dispositivo y a partir de los tres meses ya les dejamos los pacientes isquémicos con ictus, con monoterapia con aspirina, los pacientes hemorrágicos y digestivos les dejamos sin ningún tipo de antiagregación. Y es verdad que en pacientes que podamos anticoagular durante el primer mes fundamentalmente la opción probablemente más eficaz a la hora de reducir trombos en el dispositivo sea intentar anticoagular aunque sea con anticoagulante alteración directa durante el primer mes de implante del dispositivo lo cual no siempre se da. Y bueno, datos de Estados Unidos que se presentaron hace dos meses en el TCT en el Congreso Americano nuestro de intervencionismo les aprobaron el dispositivo en enero y creo que llevan ya más de 15.000 enfermos tratados allí como va todo a lo grande pues va a lo grande. Entonces la experiencia inicial de 4.000 pacientes realizados en los tres primeros meses fíjense como los datos pues bueno son realmente positivos y sobre todo de enorme seguridad mortalidad por debajo del 1 por mil cualquier cateterismo cualquier procedimiento invasivo pues por desgracia las mortalidades del 1 por mil es difícil tenerlas ¿no? O sea que estamos hablando de una técnica muy segura que la complicación más delicada que podemos tener casi siempre es el taponamiento cardíaco que el taponamiento cardíaco suponiendo que se diera pues en una sala de hemodinámica con ecografistas tal suelen ser problemas que se pueden solucionar con relativa facilidad y seguridad ¿no? Entonces hablamos ahora mismo de una técnica segura que yo creo que es fundamental a la hora de poder ofertar una opción terapéutica a un paciente tan complejo como es el paciente anticoagulado o con fibrilación auricular y contraindicación a la anticoagulación por tanto bueno yo ya para terminar y podemos discutir ahora lo que queda no quería tampoco con ganas más de la cuenta anticoagulación yo creo que es el objetivo de toda fibrilación auricular es fibrilación auricular es sino como yo creo que es anticoagulación pero sabemos que es difícil no siempre es posible hay pacientes que abandonan pacientes con contraindicaciones ya no voy a decir relativas sino contraindicaciones absolutas los nuevos anticoagulantes yo creo que nos han mejorado todo nos han facilitado la vida sobre todo a los enfermos a nosotros también son más seguros a la hora de disminuir la hemorragia intracranial pero el sangrado digestivo no ha bajado con algunos incluso ha aumentado y otro tipo de sangrado mayor también ha podido hasta o si no aumentar ser similar a los que podemos aportar con dicumarindus el cierre hipercutáneo es una técnica que yo creo que hay que saber que es segura que es equivalente a la anticoagulación no creo que sea el objetivo posicionarlo como técnica útil frente a la anticoagulación y yo creo que donde nosotros lo estamos posicionando y es donde lo dirigimos a un grupo de pacientes nada de despreciable que es el paciente con fibrilación auricular alto riesgo de ictus alto riesgo tromboembólico y contraindicación absoluta a la anticoagulación y por tanto donde sabemos que el pronóstico a medio plazo puede ser bastante penoso y esto al final es una opción de reducirle o limitarle de una manera muy importante el riesgo de ictus esto era todo por lo que os quería contar y nada gracias